¡Pero qué pasa, mamones! Estamos aquí en Minecraft, otro día más en la Alolandia, episodio 11, 12, no lo sé. Pero bueno, lo dejamos por aquí, construyendo la parte de arriba, que ya tengo que ir a por madera otra vez. Y voy a tapar todo esto con... ¿Con qué? Con tierra mismo. Tierra está bien. Tapamos así un poquito. Por tener todo bien tapado y todo bien. No vaya a ser que luego hagamos algo, por lo que sea, ¿no? Y tenga esto descubierto y no me mola. O sea, descubierto no, pero hueco, ¿sabes o no? Me entiendes, tú me entiendes. Tú que me estás viendo y me estás escuchando, me entiendes. Así que voy a tapar todo esto. Y vamos a por más madera. ¡Uy! Casi me caigo, no quería caerme. Menos mal. Vale, voy a por más madera. Hacha tengo. Así que vamos allá. Comida necesito comer. Y cuando coja toda la madera y la ponga, pues voy a empezar a organizar los cofres, tío. Quiero organizar los cofres, pero me da mucha pereza. Muchísima pereza, tío. Demasiada. Vale. Todo esto para mí. Y creo que tengo saplings. Sí, tengo 13 saplings. Así que voy a ir poniendo. Este no ha crecido, no sé por qué. Vale. No le habrá dado tiempo, digo yo. Y nada, vamos a darle a esto, tío. Da mucha pereza también coger madera, ¿sabes? Pero bueno, es una cosa que hay que hacer por cojones. Así que vamos a coger. Así. Hostia, voy a plantar. Voy a ir plantando, tío. Más que nada por tener aquí cerca. Si ya sé que los tengo aquí al lado, en verdad. Los árboles, pero... Ir hasta allí ya pierdo bastante tiempo. Así que yo voy plantando. Y se me quedan aquí todos los arboritos de puta madre. Tenemos aquí nuestro bosque particular para coger toda la madera que queramos. Y así pues no tenemos que irnos a tomar por culísimo. Como nos tenemos que ir. Vale. No me he dejado ningún árbol, ¿no? No. Voy a ver si han echado alguna sapling. No ha echado nada. Una manzanita, más sapling. Sapling, 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 sapling. Y voy a replantar por aquí mismo. Vale, más arriba. Todo esto lo voy a plantar. Y así pues tenemos árboles aquí. Que no viene mal. Vale, tío. Estoy teniendo ahora muchísimas saplings. Y estoy diciendo muchos saplings. Voy a coger... Flores de estas. Y nos vamos para casa. A ver si podemos terminar un poco. Bueno, no lo vamos a terminar hoy, ni mucho menos. Pero bueno, la madera esta pues la gastaré. Tengo nada más que 20. Uf, que poco. Vale, un stack y pico. Vale. Vale. Eh, 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 eh. Tengo que poner por todos lados. Así que voy a poner aquí esto. Y a poner. Y a poner. Las ventanas. Importante. Importante. Este es el primero del suelo. Así que. Voy a ir por habitaciones. Primero voy a hacer esta. Vale. Luego ya retocaré cosas. Vale. Pero de primeras la voy a hacer así toda de madera. Luego cambiaré cosas, obviamente. Eh, quiero poner madera natural. O sea, sin refinar. Voy a terminar. Vale. ¿Cuántas he puesto por allí? Dos. Pero es que aquí en verdad no te hace falta... Ventana. No te hace falta porque si es la mesa de encantamientos... Que sea un puto búnker. Es lo que te hace falta. Así que... Esto lo vamos a tapar así. Y con esto yo creo que tenemos de sobra. Luego el techo... Pues ya lo pondremos. No sé cómo lo voy a poner. Pero bueno. En verdad es un puto... Un puto cubo. Vale. Vamos a dormir. Y... Buah. Me estoy quedando ya otra vez sin madera, tío. Que puto asco. Pero lo que quiero poner es madera de esta. Así. Y ponerla como... Como si fuesen vigas. Como si fuese... Yo qué sé. Vale. Han salido árboles, pero paso. ¿Cuánta madera tengo? Poquísima. Ah, bueno. Tengo aquí otro stack. Vale, vale, vale. Vale, pues lo que puedo hacer es quitar... Lo que digo, las vigas. Por ejemplo, esto es una viga. Pues esto lo quito. Y aquí pues pongo... Esto también va a ser otra viga. Vale, y aquí voy poniendo... Lo que os iba diciendo. Madera de... Sin refinar. Vale. Esto lo tengo que hacer más grande a lo mejor. O sea, no. Aquí va a ser otra. Qué miedo. Vale, ahora como bajo yo de aquí. Pues por aquí. Caída. Vale, aquí veo que tengo clay. Hay bastante, por lo que veo. Así que... Luego vendré a cogerla. Vale. Y eso. Ahí eso. Ahí otro. Vale. Esta no se va a ver, entonces pues no la voy a poner. Aquí voy a poner uno de tierra para subir. Y aquí sí, porque sí que se ve. Así que esto fuera. Vale. Aquí irá uno. O sea, irá un... Un este, un... ¿Cómo se llama, tío? Una viga. Vale, voy a por... A ver si he hecho piedra. Porque piedra me gustaría poner en algún lado. Vale. Aquí tengo conejo. Aquí pollo. Y aquí no tengo nada. Vale. Voy a hacer la piedra esta. Vale. Y voy a hacer la piedra esta. No sé para cuánto me va a dar. 52. No me llega ni un stack. Jodido. Jodidete. Vale. He estado pensando también... Increíble que yo diga esto, que he estado pensando. 1, 2, 3... Poner aquí las escaleras. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vale, tengo que hacer dos. O sea, tengo que hacer una, creo. No lo sé. A ver. Con esto me da 4, me sobra. Y poner las escaleras estas. Aquí. A mí me gusta como queda. No sé. Diferente. No, ya que he puesto esto, pues... Que sean iguales. Vale. Entonces, ¿cuál es el lío? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Vale. Aquí sí que voy a hacer una ventana. Pero, pero, pero... Eso. 1, 2... La ventana iría aquí. Creo. Así que voy a poner... Aquí, aquí. Vale. Aquí. Aquí, aquí. Y la ventana iría aquí. O iría un poco más abajo. No lo sé. Tal vez. Vamos a contar. 2. Vale. Sería una ventana de 2x2. Que sería aquí. Y ahora esto... Recubrimos. Vale. Este sería el lío. Y además se queda la altura ideal. Así que de lujo. Me caí. Putada que se me queden, tío. Bueno, no. Iba a decir un bloque o dos. No, no, no. No, son más. Vale. Pues este sería el lío. Y a lo mejor aquí... Puedo hacer otra. Así. Con paneles de cristal. Se quedaría bien también. Es que claro. Es que esto es uno más. Entonces aquí tengo que quitar esto. Entonces ya no puedo poner eso. O sí. O sí lo puedo poner. Pero... Yo qué sé. Se puede quedar así. Vale. Aquí hay que subir. Porque hay que subirlo uno más. Y aquí hay que subir... Y subir todo esto uno más. Vale. Todo esto uno más. Todo esto así. Y aquí lo que decía. Puedo hacer eso también. No sé. Por ponerlo diferente, ¿no? Que no sea... Todo igual. Bueno, yo creo que podré. Poner el cristal directamente encima de la puerta. Aquí la ventana. Que se quedaría a esta altura. Me parece bien. Y luego aquí pues hay que poner directamente el suelo. Porque... Porque bueno... Voy a evitar esto. Porque bueno, eh... Quiero llevarlo hasta allí. Y poner allí una cristalera. Entonces pues hay que... Directamente hay que poner el suelo. Porque si no, no te va... O sea, si no, no puedo. No sé si me explico. Pues... Vale. Aquí es donde va una viga. Vale. Y de madera esto sería todo. De madera sí. De madera ya no voy a poner nada más. Por lo menos de esta madera. Así que tengo 58 de esto. Podría hacer bastantes cosas con esto. Porque es un material relativamente fácil. Pero... Voy a probar una cosa. Que no sé yo cómo va a quedar, eh. Ya lo digo. Hacer una línea aquí. Para poner esta piedra. Y toda la casa con esta línea. Y así pues no sería todo... Todo madera. Vale. Si muchos estaréis diciendo... Vaya... Subnormal. Está tirando un hacha a tomar por culo. Pues sí. La estoy tirando. ¿Algún problema? Muy bien. La idea es... Esta. No llega. Ahí. La idea es esta. Que no voy a tener piedra ni mucho menos para todo. Pero bueno, iré a buscarla. Vale. La idea es esta, ¿no? La idea no está mal. Pensa, pero... A ver. La putada es que no hay mucha piedra. Esa es la putada máxima. Vale. Me acabo de quedar sin... Sin hacha. Bien. Puta madre. Vale. 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 Aquí ya piedra no normal de esta, ¿no? Sí. Y esta es la idea de la casa. Dejarla así. Pero es que... Ya te digo. La putada es esa. Hostia, ¿y yo ahora cómo llego hasta allí? Bueno, pues esa parte la dejo para después. Buah, tío. Es que no quiero hacer un hacha. Joder. Bueno, voy a bajar a hacer un hacha. O voy a terminar de poner... Hasta que salga de noche y ya bajo y cojo un hacha. Acabo de pensar la idea esta. Pensaba poner esto para el suelo, la verdad. Ahora no sé qué voy a poner para el suelo. A mí me gusta cómo queda, tío. Me gusta mucho. Pero... La putada es esa. Que no tengo mucho. Uy, aquí no va. No tengo mucho y tengo que ir a buscar. Vale. Corriendo para abajo, corriendo para abajo, corriendo para abajo. Ahí está. Así que voy a ver cómo lo hago, tío. Cómo lo puedo hacer. Que debería ir a buscar más. Pero es que para encontrar esa piedra no te pienses que la encuentras en todos los sitios. Es un poco coñazo. Voy a mirar por aquí, por los alrededores. A ver si por casualidad hubiese algo. Se estaba quemando algo por ahí arriba. Algún zombi o algo. Vale, voy a comer. Vale. Si encontrase aquí sería la hostia. Joder. No me quiero meter en la mina. La verdad. Pero no hay. Bueno, pues aquí ya veo que no hay una mierda. No hay nada de nada. Bueno, ahora para encontrar esa piedra, tío. Es un coñazo. Vamos a ver ahí abajo. Ya estoy viendo un Ender. Un Ender. Hola, señor Ender. Uy, un señor Creeper por ahí abajo. ¡Ah, hija de puta! ¡Es de día! ¡Joder! ¡Oh, el señor Ender! Yo creo que le mira a los ojos. Por eso se ha puesto así. Vale, pues ahí hay cositas, vale. Esa mina hay que examinarla. A fondo. Bueno, voy a hacerme un hacha, que es lo que venía. A lo que venía. Así que un hacha, un hacha. Vale. Voy a terminar de quitar toda esta mierda. Ahora vamos a tener madera para parar un tren. ¡Me cago en la puta! Antes sin madera y ahora nos sobra. Esto es increíble. Es que me cago en la leche. Vale, todo esto fuera. Aquí va a faltar. Aquí va a faltar por un tubo. Vale, este se supone que es un... Joder, ahora tengo que arreglar eso. Vale, pues nos falta un montón. Como era de esperar. Ahora tengo que arreglar eso, tío. Joder. Bueno, de todas formas tengo que ir a por madera también. Llevamos 20 minutos. Voy a ir a por madera. Voy a ir a por madera y dejo... Dejo las vigas puestas. Así que... Bien. Han crecido todos los árboles. De puta madre. Vale. Con el hacha vamos rápido. Así que bien. No voy a tardar mucho. Yo creo que con que corte todos... Vamos a apañaros, ¿no? Sí, además me da tiempo. Pues nada. Eso voy a hacer. Voy a dejar las vigas puestas y ahí dejaremos el episodio de hoy. La verdad es que... Hemos avanzado, hemos avanzado. Mira, mira, mira. A ver, trae la manzana. Mira, el rollo de la casa me encanta, tío. Así. Y eso, hasta ahí... Poner un... Un suelo y luego un techo y el cristal. Y todo es una cristalera. La verdad es que el rollo me gusta mucho. Veremos a ver cómo se desarrolla todo eso del suelo y todo eso del techo. Porque, bueno... Es importante y no sé aún... No lo tengo yo muy claro, ¿vale? No lo tengo muy claro. Pero bueno. Todo es verlo, todo es verlo y sobre la marcha. Minecraft es sobre la marcha, tío. No te vas a estar comiendo la cabeza por una puta casa, ni mucho menos. Pues tú estás construyendo y sobre la marcha dices... Pues me apetece poner este bloque. O me apetece poner el otro. Tal. De esta forma, de la otra. Eso es Minecraft. Que mucha gente está confundida con Minecraft, ¿eh? Que se piensan que es un juego fácil y... Para nada, ¿eh? Para nada. Es un juego que necesita paciencia. Paciencia. Para religión, no. Paciencia. Y... Y tener paciencia, tío. Y hacer todo... Cuesta. Sí, puedes coger y ponerte el creativo también. ¿Por qué no? Pero qué gracia tiene eso. Me lo pregunto yo. Esto es una pequeña reflexión que hago yo aquí mientras que juego. ¿Qué dice la gente? Pues sí, Minecraft es un juego fácil. Porque, bueno, es ahí... Sobrevivir y poco más. Y teniendo ya, pues, cosas como estas, pues es fácil, tal. O sea, teniendo tu granjita y teniendo tu... Tu huerto, pues... Ya está. Tampoco hace falta mucho más. ¡Mentira! Necesitas muchas horas de mina, tío. Muchas horas de mina para armarte bien. Luego, pues yo qué sé. Tampoco vas a hacer una casa de mierda, ¿no? Un cubo de madera en medio de una pradera. Sí, lo puedes hacer, pero... ¿De qué te sirve? ¿No? Pues... Dejas volar tu imaginación. Dejas volar tu imaginación. Intentas mejorar la casa. Luego... Yo qué sé. Encantamientos, pociones... Todo eso lleva su lío. Bueno, sobre todo las pociones. Tienes que tener muchos conocimientos de pociones, tío. Yo no tengo ni idea. Tengo que tirar de... De tutorial o... Tengo que tirar de guía. Bueno, de guía sobre todo. Ahí... Y... Y bueno, ir bien armado al... Al Dien. Cargarte al dragón. Luego... El Wither. Y luego... Pues muchas cositas más. Hacer alguna granja. Estaría bien encontrar un spawn. Un spawner. De... De... Yo qué sé. De zombies, de esqueletos, de lo que sea. Hacer una trampa. Eso estaría de puta madre, la verdad. Y es lo que tengo pensado. Hacer una granja de... De experiencia. Es una trampa, pero en verdad es una granja de experiencia. Son niveles infinitos. Luego con los aldeanos también. Hay cosas que solo te dan los aldeanos. Y todo eso... Pues hay que tenerlo muy en mente antes de jugar a Minecraft. Que sí. Minecraft lo puedes jugar cuando quieras, donde quieras y como quieras. Pero yo qué sé. Si quieres jugarlo bien, tío. Y quieres disfrutar de la experiencia. Es eso, tío. Minecraft es eso. Horas. Minecraft son muchas horas. Y te lo digo yo que me he tirado muchos años jugando, eh. Muchos, muchos años. Y muchas horas. No veas la de horas que le he hecho a este juego. Vale, que últimamente pues no he jugado mucho, es verdad. Y no estoy muy al tanto de las actualizaciones, ni de las versiones, ni de lo que entra en cada versión y toda la hostia. Pero, joder. Lo básico y... O sea, lo que es la base la tengo, ¿vale? Lo que es la puta base la tengo. Y... Y ya te digo yo que son muchas horas. Este juego vicia mucho. Pero mucho. Pero mucho. Pero mucho, mucho. Y yo qué sé. Yo tengo algún amigo que, pues... Minecraft tampoco lo llamaba mucho. Le llamaba mucho la atención. Y decirle, vamos a comprarnos lo tal. Porque por eso me lo compré para Play 4, ¿no? Para jugar con un colega. Y el tío ahora está todo viciado. Bueno, ahora no tanto. Pero hubo una época, tío, que jugábamos en Play 4. En Play 4 era. Sí, 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 sí. Y... Tío, pues a lo mejor nos tirábamos 8 horas por la noche. Empezábamos a las 12 de la noche y acabábamos a las 8 de la mañana. Y eso era una locura. Eso era una locura. Eso era una puta locura. Con ese amigo quería hacer una serie. Pero le han surgido cosillas y no la... Al final no ha podido. Iba a hacer una serie, en verdad, de Play 4. Que no hay muchas. Pero bueno, las actualizaciones son muy... Van muy tardías. No sé. No me termina de llamar tanto Minecraft Play 4 como... Como para hacer una serie, tío. Sí que... Sí que le echan las mismas horas. Es lo mismo, al fin y al cabo. Pero... La jugabilidad... La jugabilidad... Ni se le parece. Ni se le parece. No parece en el mismo juego, ¿eh? En jugabilidad. Gráficamente, pues sí, es lo mismo, ¿vale? Pero en jugabilidad nada. ¿Que te acostumbras? Sí. Puedes acostumbrarte. Pero donde esté un teclado y un ratón... Que se quite el mundo. Y es así. Y es así. Amigos oyentes. Bueno, en verdad no sois oyentes. Sois espectadores. Telespectadores. Youtuber espectadores. Tío, estoy plantando un montón de esto, tú. Pues es que tengo para parar un tren. Por deshacerme de él. Estoy plantando por todos lados. Venga, el último. Aquí mismo. Vale, pues voy para la casa. Ahí. Que me he caído. Voy a ver si puedo dormir, que no me dejará. Obviamente. Y al final me tiro otro día sin organizar los putos cofres. Qué raro. Hostia, 27 minutazos, loco. Pues... Pues espérate. Voy a poner eso. Hoy se va a alargar más. Lo siento. Hoy no van a ser 25. Hoy van a ser más. Vale, por aquí. Este hay que quitarlo. Hostia, me da miedo. No quiero morir. Uf, me creía que caía el vacío. Digo, no. Vale. Aquí también. Hostia, voy a comer. Poyetes. Voy a comer polletes. Yo creo que entro en saturación. Sí. Vale, entro en saturación. A ver si me repongo un poco. Y yo creo que hemos cogido madera, además, otra vez. Vale, sigo diciendo. Yo creo que este no hace falta. Pero bueno, lo voy a dejar. Vale, con 40 yo creo que debería hacer... Oh, puto. Vale, yo creo que debería hacer las vigas de... Sinceramente, debería hacer las vigas de... De madera de esta. Y las voy a hacer. Al final las voy a hacer. Venga. Pero bueno, no está quedando mal la casa. A mí me está gustando, la verdad. Voy a hacer las dos vigas estas de madera de esta. Y a lo mejor por el techo también me gusta. O sea, por el techo no. Por la pared. La parte de arriba de la pared. También me mola. También me mola. Así que... Lo estudiaré. Lo estudiaré y... La haremos seguramente. Así que nada. Aquí lo vamos a dejar con estas... Con estas escaleras, no. Con... Tampoco. Con esto. Así. Tampoco, tampoco. Tampoco. Bueno. Lo voy a dejar así. Con esta T. De Bartolomeo. Porque sí. Nos hemos pasado un poquito, la verdad. 30 minutitos. Pero bueno. 30 minutitos. Productivos. Y bueno. Espero que te haya gustado el episodio 11, si mal no recuerdo. ¡Me estoy quedando afórico! Joder. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like. Si no es así, pues dale a dislike. Porque para gustos, los colores. Y nada. Déjame aquí abajo en comentarios que te ha parecido el vídeo. Y poco más que añadir por mi parte. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en el vídeo! ¡Gracias!